Fue este ave de paso No sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventábamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que me sienta mujer Solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Cogiste otra ruta baby No te despediste Nunca me di cuenta Pero no guardo rencor Yo te da amor de sobra Y tus sobras de amor Igual si quieres viene Y arreglamo en la cama Tell me if you wanna Porque de ti Porque de ti tengo ganas Y si mañana te me das A mí de paso Te dejo en libertad La puerta abierta Por si acaso Ya que sin decir ni adiós Yo te vi por ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti